He vendido su alma Armas con viento, como lo haces desde el estado Tu retórica de colegio privado es tu paponato Tu relleno de luz perfecta lo aprendiste de Pablo Casado Y eres el segundo plato, una México ciudadana Miau, 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 subo mi cabeza, tus palabras están vergas Miau, miau, me trato con tus chistes, río por la boca llena Me mueves con miedo, tan rato, tan desnudo Mi deseo, te enseño, si eres tan valiente Préstame tu, tu viente Déjame los hijos, que tengo a tus hermanos Déjame que te dé un poco de tu sangre Sácate los ojos, alentígame tu carne Miau, 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 subo mi cabeza, tus palabras están vergas Miau, miau, mi abajo con tus chistes, río por la boca llena Me mueves con miedo, tan rato, tan desnudo Me rastreo, te enseño, miau, 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 suena en mi cabeza Tus palabras están vergas Miau, miau, mi abajo con tus chistes, río por la boca llena Me mueves con miedo, tan rato, tan desnudo Me rastreo, te enseño, te enseño, te enseño, te enseño Seguro, te enseño, te enseño, te enseño, te enseño No, 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 no Tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!